Música Hoy en la hora del cuento conoceremos el artista que pintó un caballo azul Soy un artista y pinto un caballo azul Y un cocodrilo rojo Y una vaca amarilla Y un conejo rosa Y un león verde Y un elefante naranja Y un zorro violeta Y un oso polar negro Y un burro de colores Soy un artista Hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!